¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantástico! ¡Suscríbete al canal! 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 Piri Báñez es el que nos ayuda Con el concurso Que estamos haciendo También canta muy bien Que bueno que hayan tantas ideas Y tantos proyectos Está extraordinario Bueno, vamos a la pausa, te parece Y seguimos escuchando tu disco Que está fenomenal Y bueno, venimos aquí a tu punto de encuentro Era un productor que ha hecho arreglos Para gente muy reconocida Y muy talentosa Y en las guitarras, como te repito Está Ramón Stañaro Que le da un sonido muy especial Muy exquisito, ¿no? Muy bueno Ahora vamos a escuchar pues La Flor de la Canela La Flor de la Canela Un tema de bandera Que es conocido en el mundo entero El track El track número 2 El track número 2 Déjame que te cuente Limeli Déjame que te diga La gloria Del ensueño Que evoca la memoria Del viejo puente Del río y la Alameda Déjame que te cuente Limeli Ahora que aún perfuma El recuerdo Ahora que aún se mece En uno sueño El viejo puente Del río y la Alameda Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La Flor de la Canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Armas de mixtura Que en el pecho llevaba Déjame que te cuente Y meño Ay, deja que te diga Moreno Mi pensamiento Déjame que te cuente Y cuéntanos pues Alberto ¿Cómo así nació? Porque normalmente Los artistas Hay varios artistas Que hacen música criolla Pero la tradicional Por lo general No he escuchado Ahora Bueno, a excepción tuya Que recién escucho Ese tipo de Digamos Estilizado Más estilizado Más llevado Al pop A la balada Con esas guitarras Esos acordes Interesantes Bueno ¿Cómo así? Viví yo mucho tiempo afuera Viví en México Ocho años Y veía que allá Bueno El amor que tienen Por la música La música de ellos La música ranchera Los boleros también Y cómo funcionó Muy Muy masivamente Cuando lo hizo Luis Miguel Traer los boleros Luis Miguel Y muchos artistas Y muchos artistas Manuel Grandes Grandes cantantes José José Que grabaron música Del recuerdo Y Y me pregunté Caray Sería lindo Algún día Escuchar Nuestras melodías A lo mejor En un estilo Diferente ¿No es cierto? Definitivamente Y Yo pedía Que me mandaran Música peruana ¿No? Y escuchaba las canciones Y escuchaba estos temas En música de Bartola Y Uri Efrae En cassette Me acuerdo En esa época Y decía Caray A lo mejor ¿Cómo sonaría En estas canciones? ¿No? Sonadas en este tipo De estilo ¿Cómo? ¿Qué pasaría? Entonces siempre Se me quedó La idea En la cabeza Y Y así surgió La idea ¿No? Después de Como te conté Hace un rato De esta ambición De querer grabar 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 música Caramba Vamos a ver Si podemos Encontrar La forma De Estas canciones Darles estos matices Estos arreglos ¿Qué pasa? ¿Qué ocurriría? Claro Y Y así surgió la idea Se fueron haciendo Los arreglos ¿No es cierto? Y como quedaron Dije yo Esto merece ser A lo mejor Darse a conocer Merece Merece venderse Merece Promocionarlo un poquito Claro Y como han quedado La verdad que está Gustando mucho No, no, si Si es interesante Y es bonito Lo que estamos escuchando A ver Uno más Uno más A ver Escuchamos uno más ¿Cuál? Vamos con Nube Gris El track Número 3 Número 3